Estamos de regreso queridos amigos de EBTV, mi invitada esta noche es Magdalena Frómeta, hija de nuestro inolvidable maestro Villa. Hay un tema Magda que a lo mejor no es muy alegre hoy que estamos celebrando y quisiera que lo tocaras puntualmente porque es importante y es que ustedes, los herederos del maestro Villa, después de 30 años pudieron recuperar el nombre de la orquesta. Efectivamente Carolina, tú lo has dicho, después de 30 años intensos, muy intensos, pero bueno, 11 hermanos estamos unidos en reconocimiento de lo que legalmente nos pertenece. Y ese legalmente que nos pertenece no solamente es la orquesta, es la marca también. Y estamos por el rescate de la música y la música de mi padre, lo bueno que mi papá hizo, el respeto al público, respeto al público, porque no puede ser que haya varias villos Frómeta o Villos Caracas Boy, no, ¿qué es eso? Es una, es una la que fue el maestro Villa, es una la que es de los herederos. Y alguna vez han pensado, perdón Magda, ¿alguna vez han pensado en declarar la orquesta Villos Caracas Boy y Patrimonio Cultural de Venezuela? Sí, sí, es cierto. Fíjate que yo me llevé la sorpresa, porque yo comencé mi trabajo para esta búsqueda, para esto, junto con mi hermano Charlie. Empezamos fue por ahí, a ver qué se podía hacer. Y nos encontramos con que no solamente la orquesta, sino que ya hasta el busto que hay de mi papá en el centro de Caracas, es patrimonio. Pero resulta que como no había aparecido, no habían aparecido los sucesores, ¿verdad? Sino uno, dos, entonces eso legal no tiene una legalidad completa. Pero al nosotros ahora tener toda la parte de la marca, de la orquesta y todo, los sucesores, y la orquesta se llamará Villos Caracas Boy Sucesores, ¿verdad? Entonces, esa es la otra parte que ya existe en un libro, ya existe como patrimonio. Pero había que darle la legalidad también a eso. Claro, pero eso es una gran legalidad. Ese es el otro paso, ese es el otro paso también, el reconocimiento. Y no solamente la orquesta, la marca, el busto, sino las canciones que le hizo a Caracas. Yo también pedí eso, que todas las canciones que mi papá le hizo a Caracas y le hizo a Venezuela, pasaran al patrimonio cultural de la nación. Claro, por supuesto, con todo derecho. Magda, cuando tu papá murió, murió feliz. Yo digo que eso fue una muerte de un bendito, porque él estaba preparando el concierto en el Teresa Carreño, en donde iba a tocar junto con la orquesta sinfónica, ¿cierto? Sí, ciertamente, ciertamente. Tú sabes que él estaba muy nervioso y muy preocupado, bueno, por muchas cosas. Primero, papá siempre fue un hombre que le gustaban las cosas muy bien hechas, muy, tú sabes. Por más que él, en principio le iba a Charly que lo ayudara y nunca dejó que Charly lo ayudara. Entonces, él se encargó de toda la música. Después, para él, decía, un músico popular, bailable, dirigir la orquesta sinfónica, no fue muy fácil al principio, ¿sabes? La cosa hubo con un poquito de controversia, pero después la fluyó, porque ellos tampoco sabían que mi papá tenía dos piezas sinfónicas hechas por él. Entonces, cuando mi papá le entrega sus piezas sinfónicas, se quedaron así como maestros, sí, estas son mis piezas sinfónicas. Una es avileña y la otra era un cubano caracas, que fue como el detonante para que él, pues, cayera y le diera el ACV, porque al terminar de dirigir esa pieza, una pieza muy, muy complicada, ¿verdad? Los músicos se pararon y empezaron, pues, a laudirlo. Y eso, la emoción, pues, la emoción acabó. Y ese cuento, me lo sé, no porque estaba ahí, pero estaba mi hermana Bárbara, porque mi hermana Bárbara sí estaba en el coro de todas las canciones que se iban a interpretar y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, que por cierto, hablando de Ariel, quien la iba a interpretar era el negro de la salsa, Oscar de León. Imagínate. Él cantaba, iba a cantar a Ariel esa cosa, sí. Y bueno, esa pieza también. Y bueno, pienso que sí, que papá murió de esa manera, pues, tranquilo. Feliz, feliz, homenajeado. Sí. Y el entierro de tu papá, yo creo que ha sido uno de los entierros más emotivos que yo he visto en mi vida. Yo lo vi por televisión y yo no podía parar de llorar. Pero era por eso. Carolina, yo pienso que hasta ahora, de todos los entierros que he visto de políticos, presidentes, esto, aquello, yo no he visto todavía ni uno como el de mi papá. Así es. Quizás esté equivocada. Yo pienso que no. Yo tampoco. Pero como el de mi papá, una cosa increíble. 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 Y eso siempre, mira, uno lo agradece al público enormemente, de verdad. Y por lo mismo, con ese mismo agradecimiento, uno tiene que saludar lo que ese hombre hizo. Con tanto amor, con tanto amor. Además de recíproco, porque nosotros recibimos tanto de él, que fue el momento de decirle gracias, Maestro Ovillo, por todo lo que hizo. Y bueno, yo quisiera terminar este programa, además de darte las gracias por habernos acompañado esta noche, y tener este momento de distensión que tanta falta nos hace, poner una canción que yo creo que es como un himno para mí, que estoy contento. Porque estoy contento es como el reflejo de la venezolanidad, ¿sabes? Y que nunca perdamos eso los venezolanos, esa alegría que teníamos y que podemos volver a recuperar. ¿Sabes? Discúlpame, voy a aprovechar a decirte que estoy contento. Tiene un cuento en la vida de mi papá. Precisamente, él hace estoy contento cuando rescata de nuevo en 1960 la nueva orquesta, la Tercera República. Bueno, entonces, con estoy contento, nos despedimos, pensando que vamos a recuperar, no la orquesta, sino el país. Magda, gracias por habernos acompañado esta noche. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos a que nos sintonicen el próximo domingo a las 8 y media de la noche, cuando continuaremos armando el rompecabezas en que se nos ha transformado nuestra querida Venezuela. Soy Carolina Jaime Brangé desde Caracas. Gracias por ver el video.